Al contarte un poquito de mi historia vas a llegar a una conclusión y es, si ese man pudo, yo puedo. ¿Se me va a entender? Ese es el mensaje central que yo te quiero dejar hoy. Si él puede, yo puedo. Y por eso te voy a contar un poquito de mi historia. Y la segunda, te voy a dar algunos datos, ¿correcto? Alguna información. Pues como lo dijo Camilo, yo soy de datos, me gustan los datos, me gusta la información. Y considero que una persona adulta se diferencia de un niño en la capacidad de tomar decisiones con criterio. ¿Sí? Y criterio es cuando tú examinas la información, información veraz, información real, información verificable y tomas una decisión. ¿Ok? Entonces, esos son, digamos, los dos ejes en los que va a girar la charla. Entonces, primero te voy a contar un poquito de mi vida. Creo que se me olvidó coger el apuntador. ¿Sí es que estoy nervioso? Te voy a contar un poquito de mi vida primero. Esta es una foto de mi familia. Es una familia común y corriente. La gente lo ve a uno así bonito, ¿sí? Con su mejor vestido porque vengo a darle la otra. La gente lo ve a uno así bonito y entonces la gente cree que uno nació de pronto en una familia de empresarios, ¿cierto? Con dinero. Pero, pues no. ¿Quiénes han ido a Tunja alguna vez? Uy. ¿Quiénes son de Boyacá? En todo lado hay boyacenses. En todo lado hay paisano. Hice esta pregunta en Los Ángeles, California. Y allá hay boyacenses, aunque usted no lo crea. Increíble. Estamos regados por todos lados. Bueno, me inicié a distraer. Entonces, cuando tú entras a Tunja, viniendo de Bogotá, vas para Tunja, tú entras, bueno, antes por la carretera antigua, antes de que existiera la doble calzada, tú entras y a este lado entrando a Tunja, queda la plaza de mercado y la plaza de toros. ¿Correcto? Y si te acuerdas, a este lado hay una loma, ¿cierto? Y unas casitas, allá en esa loma. Ahí nací yo. ¿Ok? Esa fue la casa de mi familia. Se vendió por circunstancias difíciles en algún momento. Pero ahí nací yo, en esa casita, en esa época, el BCH. Diríamos, para que entiendan los jóvenes de hoy, interés social. ¿Ok? Mi padre quinto primaria, mi madre quinto primaria, mi padre conductor de bolqueta, mi madre ama de casa siempre. Los dos del campo, uno de Garagoa, el otro de Genesano. Siete hijos. Entonces, yo vengo donde tú vienes. Y yo amo este grupo porque me siento como en casa. Porque hay mucha gente que viene de donde venimos, el 90 y pico por ciento de los colombianos. Clase media y media baja. ¿Sí o no? ¿Quién viene de donde yo vengo más o menos? Clase media y media baja. En mi caso, media tobillera. ¿Visto? Una familia de siete hijos. Un padre muy dedicado, muy trabajador. Todos profesionales. Yo estudié con el ICETEX, como la mayoría de la gente pobre en Colombia. Estudié con el ICETEX. Y, pues, mágicamente salí debiendo 45 millones de pesos. Entonces, cuando tú eres joven, sales de la universidad con 45 millones de pesos en deuda. Y los intereses subiendo. Entonces, tienes que ponerte a hacer algo. ¿Ok? Entonces, yo conseguí trabajo en la docencia. Catedrático. No me han nombrado ni nada. Por horas. Entonces, yo trabajaba de 8 a 10 de la noche. En 3 semanas, en una institución. En otra institución, trabajaba el sábado todo el día. 7 a 1, 1 a 7. O sea, no almorzaba. Y en 3 semanas, como la plata no alcanzaba, me tocó empezar a trabajar en una empresa de distribución, en ventas tienda a tienda. Entonces, para que tú me entiendas, cuando yo conocí este negocio, mi vida era caminar todo el día de tienda en tienda y en la noche pararme frente a un tablero. Y los sábados pararme 14 horas frente a un tablero adicto al clase. ¿Qué crees que hacía el domingo? Dormir. Yo el día. Entonces, esa era mi vida cuando conocí este proyecto por tercera vez. Yo he hecho este negocio tres veces. Y les quiero dejar un tip a los empresarios que ya están en el proyecto y que ya lo están desarrollando. Yo entré por primera vez en el año 2000, no renové. Entré por segunda vez en el año 2003, no renové. Entré por tercera vez en el año 2005 y ese es el código que tenemos hasta hoy. Las tres veces, yo entré con el mismo ABLA. ¿Ok? Yo lo buscaba y firmaba con la misma persona. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama ética. Eso se llama respeto. La persona que me dio a mí esta oportunidad era la única que tenía derecho a que yo entrara con él. Y es una lección que te quiero dejar. Siempre haces este negocio con ética. Tú tienes una línea de audición maravillosa. Tienes unos líderes espectaculares. Quiénalos, respétalos, siempre. ¿Listo? Entonces, yo hice este negocio por tercera vez en el año 2005. Les vamos a desarrollarlo con mi esposa. Y como les digo, pues venimos de una familia muy, 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 muy humilde. ¿Listo? A mí me preguntan a veces cuando salimos de eventos como este, sobre todo lejos. Dicen, ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer? ¿Qué se te antoja? Yo, lo que sea. O sea, mi papá decía, te ha quedado con agua de panela y ahora le va a hacer daño a la leche, pues. ¿Sí? O sea, yo le digo a alguien, yo como lo que hay. O sea, mi casa se comía lo que hay. Entonces, al final te voy a mostrar, si alcanzamos, unas fotitos del resultado ahora para que tú llegues a la conclusión innegable de ese man, de donde él viene, pudo hacer eso y tener esos resultados, yo también puedo. Solo por eso te voy a mostrar algunas fotitos. Con toda la humildad y el cariño, no con intención de impresionar a nadie, no se trata de eso, se trata de mostrarte tu futuro. Si haces esto, con juicio. ¿Listo? ¿Cómo funciona la oportunidad? ¿Por qué funciona? Te lo voy a explicar de la manera que yo lo entendí hace 24 años. Imagínate. Hace 24 años había explicado este negocio. No lo hice, pero yo lo entendí. Por eso siempre volvía. El bovinito no renovaba, pero igual yo volvía. O sea, yo desde el primer momento dije, eso es lo mío. Que por descuidado no lo desarrollé al comienzo. No lo hagan, aprovechen el tiempo. Pero siempre supe que esto era mi futuro, desde el comienzo. Y me lo explicaron así. Claro, en esa época era más sencillo con una pizarra y un marcador. Entonces, a mí me lo explicó la persona. Obviamente los dibujos de él no eran tan bonitos. Él hizo este dibujo así. Me dijo, todo producto sale de una fábrica, pasa por unos intermediarios. Transportes, bodegas, impuestos, servicios empleados. El mayorista, el importador, el mayorista, el minorista, el tendero. Hasta que llega a la víctima. Yo le digo la víctima porque es el que paga y le paga a todo el mundo y nadie le paga a él. Por eso yo le digo la víctima. O sea, yo. Y a su vez, hay una cosa que se llama publicidad. Como yo trabajaba en una empresa de distribución en el día, en T.A.T., en tienda, tienda. A los vendedores T.A.T. todo el tiempo le están retregando cuánto vale la publicidad. Entonces, cuando ese man dibujó esto y empezó a colocarle signos, pesos a todo, yo dije, ahí hay plata. ¿Sí me van a entender? Porque yo estaba empapado del tema. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto ganaba el mayorista, el importador? ¿Cuánto ganaba el minorista? ¿Cuánto ganaba el tendero? ¿Cuánto se pagaba de publicidad? Yo sabía las cifras. En esa época. Entonces, yo dije, ahí hay mucha plata. Entonces, el man dibujó eso y empezó a dibujar los signos, pesos, ¿no? En el tablero. Luego cogió el borrador y borró. Y me dijo, ¿usted qué ve? ¿Qué me dice? Tocayo, ¿qué es? Yo le dije, veo un fabricante, me veo a mí mismo y un poco de plata tirada. Eso vi yo. Me dijo, perfecto, lo entendiste. Este fabricante coge una partecita del dinero y el resto se lo va a dar a ti si haces lo mismo que estaban haciendo los que quitamos. Publicidad y distribución. Muy complicado. Fácil. De entender, ¿no? Sencillito. O sea, no pagan publicidad, no pagan intermediación, los productos no están en tiendas. Entonces, la comisión del tendero, del mayorista, del minorista, se reúnen todas y me la pagan a mí. Y lo mejor, la publicidad, o sea, contarle a otros que esto existe, también me la pagan a mí. ¿Sabes qué pensé yo en ese momento? Y me puedo ganar lo que se gana Carolina Cruz sin tener las piernas de Carolina Cruz. Tal cual. Porque yo sabía, yo sabía cuánto se paga en publicidad. Y es un billete. Averígualo. Es un billete. Entonces, cuando yo vi eso, dije, de ahí salen 45 millones de euros que debo. Fijo. Porque en ocho años de trabajo en docencia, trabajando de día en ventas, trabajando de noche en docencia, no había podido abonar ningún centavo. Por eso yo en el 45, porque no me prestaron 45. Pero la deuda iba a ir 45 por ciento, porque no había podido abonar el mismo, ni siquiera abonar. ¿Listo? Entonces, yo entendí que de ahí podía salir esa plata. Básicamente, ¿cómo te la van a pagar? Es muy simple. La idea es facturar. O sea, la idea es mover productos. ¿Listo? Distribuir. Tanto por el lado de la publicidad como por el lado de la distribución. Entonces, por el lado de la distribución hay dos formas. Una. Tú te bañas los dientes. ¿Sí o no? Tú usas desodorante. ¿Sí o no? Si no lo usas, no le haces la mano. Todos usamos desodorante, todos lavamos ropa, todos. ¿Cierto? Entonces, sería ilógico que si el juego es facturar, le siguieras facturando a la otra empresa que le estás facturando. Entonces, amigo invitado, ¿qué tienes que hacer inicialmente? Pues, lo de tu casa, facturarlo aquí. Tiene toda la lógica. Pero si te van a pagar por facturar, pues factura aquí lo de tu casa, que igual lo tienes que facturar todos los días, todos los meses. Y hacemos un ejercicio que honestamente, honestamente, a mí me parece que palabra uso. Yo le vendía a la empresa a la que yo vendía, donde vendía tienda a tienda. Y no eran productos grandes, eran dulces. Dulces, galletas, chocolatinas. Bueno, ya que yo he trabajado con la nacionalidad de supermercados. Baloncitos de chocolatina, campeón. Yo le vendía 36 millones de pesos mensuales a esa empresa. En la quinta parte de la empresa. Entonces, ahí me dijeron aquí, hay que facturar un millón 600. Vamos a hacer un ejercicio. Con tus manitos. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes en tus manitos? Para ti, tranquilo, no tienes que lanzar la mano. Pero hazlo para ti. ¿Cuántos hermanos tienes? Ojo, los que se bañan. Los que lavan ropa. Si tienes pareja, ¿cuántos hermanos tienes tu pareja? ¿Cuántos van? Ahí tienes un número. ¿Cuántos ya llegaron al número 12? 12. ¿Todo bien, no? Seguimos. ¿Cuántos hijos tienen tus hermanos y cuántos hijos tienen los hermanos de tu pareja que ya tienen familia aparte? Ya hacen mercado aparte, ya lavan la ropa aparte. ¿Cuántos? Los hermanitos. ¿Cuántos ya pasaron de 12? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Listo. Tíos. Tías. Tu mamá. Tu papá. Tus cuñados. Tus cuñadas. Por los dos lados. ¿Ya pasaron de 12 o no? ¿Todo el mundo tiene 12 familiares que se bañan, daban ropa? ¿Sí o no? crema dental detergente y blanqueado dime que esas 12 personas que tú pensaste no se bañan los dientes y no lavan la ropa todos se bañan los dientes y lavan la ropa ya están comprando en otro lado no tiene lógica que sigan comprando allá que tienen que colaborar aquí y si no, déjame decirte 12 haz la cuenta un detergente para la lavadora un blanqueador y una crema dental superas los 3.500 millones de dólares superas el 1.600.000 sobrado y te ganas entre 700 y 300.000 millones adicionales a tu sueldo porque no te estoy diciendo que es de trabajar aquí es decir yo sé que tú ganas mucho yo sé que los sueldo aquí en Bogotá son de 10.000 millones arriba pero 700, 800 yo no sé en serio aquí ganas más los sueldos de Tunja la gente la mayoría es el mismo porque es una ciudad pequeña pero 800 más sirven o no sirven aquí no cambian de color los residuos en Tunja había un ahora no pero hubo una época que se iban poniendo de colores o sea era blanquito al otro me era amarillo y al tercer me era rojo y cuando llegaba rojo 700, 800.000 pesos sirven ¿cuántos sirven? al que se gana 10 y al que se gana 1 se sirven a todos sin algo se sienten en cualquier economía entonces ese es el ejercicio básico con 12 familiares yo no estoy diciendo que juegas un maletín ya se cortan puertas ahora si lo quieres hacer perfecto lo puedes hacer pero ese ejercicio comercial de los 600 puntos tú lo haces con 12 familiares si te atreves a decirles o me compra o no vuelvo por acá mi suegra me dijo a mi no me necesito cambiar mis productos ella compraba en un armacín que no se ve los nombres para los policiales o para los policiales entonces ella dijo no me necesito cambiar el estudio le dije soñecita ¿a dónde va de vacaciones la esposa del dueño de la almacén? ¿a dónde estudian los hijos? el dueño de la empresa de ese almacén ¿a dónde estudian los hijos? ¿se va mejor de tu universidad en el mundo o no? su hija vaya donde sus nietos van a ser la mejor universidad en el mundo hay que ir a comprar ¿a dónde estudian los hijos? me tocó me tocó y el primero como cinco es ya ¿están grabando eso? pero es que no hay problemas como cinco es no venga la volvemos a hacer la lavada venga volvemos a probar venga a volver a saquear pero hace lleva quince años y cuando dice van a venir este domingo sin solita me traen mi lanciador mi inteligencia y cuando llego me dicen ah esto me toca de contancia normal quince años ¿valió la pena? ir cinco veces a explicarle quince años a rentitas eso es lo que tú tienes que hacer es así y la tercera la publicidad que es donde hay más dinero que te estará hemos hablado eso ok a propósito un saludito para la gente de los de los otros países que nos están viendo bienvenidos están por zoom las cifras no les van a cuadrar no se preocupen pregunten al que me está invitando porque pues están en otros países y son otras monedas ¿listo? entonces también no se preocupen ahí hay alguien que nos va a desbordar y si no por culo ¿listo? entonces seguimos la tercera forma que es donde está el dinero grande yo con respeto cuando le explico a la gente el negocio del mismo hasta aquí hemos hablado ¿quieres hablar de los millones? el siguiente que me dice no, eso va a ser pero la mayoría me dice no, el mundo lo dice ¿dónde está la plata grande? yo ok entonces le digo sencillo te pagan por lo que facturas tú tanto para tu casa como para tus familiares y te pagan por lo que facturen todas las personas que tú conectes a la plataforma todas pregunta ¿qué mercado puedes impactar tú personalmente en el día? ¿un día cuántos clientes podrías tú familiares podrías visitar a entregar el producto? ¿cuánto? ok ¿cuánto tiempo tienes porque no vas a haber trabajado ¿cierto? una página en internet ¿cuántos clientes puede atender por minuto? ¿estás viendo el potencial? ¿cuál qué espacio geográfico puedes impactar tú vendiendo personalmente? ¿Bogotá? ¿Chila, Cajita, no sé? ¿Paca? ¿de pronto estás girando? ¿de paseo así? ¿tienes familia a poder? ¿qué espacio geográfico puedes impactar con una plataforma en internet? ¿el mundo? ¿ahora quiénes? ¿de dónde sale el dinero grande? ¿listo? así es lo que no se gasta la publicidad lo que no se gasta la intermediación por hacerlo entonces ¿qué hacemos nosotros? publicidad la persona que te invitó a este evento ¿qué está haciendo? contigo publicidad de hoy en ocho días va a venir un nuevo gobierno entonces mira las sillas que están desocupadas ese es el número de personas a las que le pueden hacer publicidad de hoy en ocho días y empezar a facturar por publicidad y empezar a ganar ¿listo? ¿está aquí adentro el concepto? perfecto si te faltan datos de porcentaje y eso mañana te tomas el tiempo ¿listo? me explicaron esto y yo le dije ya me dijo ¿qué tal suerte de 2 a 5 años de 2 a 30 años perdón te pueden ganar 5 millones de fondos mensuales fue conservador 5 millones de fondos mensuales lo que sea desde que sea legal lo que sea desde que sea honesto y se toque trabajar pero voy a hacer lo que sea lo que sea desde que se toque trabajar lo que sea leer si toca aprender es leer toca escuchar información toca capacitarse profesionalizarse estudiar lo estudié el de un lado y todo lo estudié lo estudió toca vender ya vende chocolate yo vengo siempre vendido si tú nunca has vendido tú ves que se quiere vende tu conocimiento para todos para mí eso no tuvo problema entonces yo dije yo hago lo que hay y así así arrancamos no lo hicimos al comienzo porque uno tiene muchas entrar a echar en la cabeza te puede educarnos te puede estudiar yo podía leer muchos libros más de 300 libros en el mundo entonces yo entendí que estaba en términos de precios que tenía que juntarme y la única forma era si ¿ok? este es el motivo que el secreto de los negocios es ver para dónde va los negocios para dónde va el mundo y llegar antes que el mundo ¿creen que este de Dios tenía razón o no? ¿qué hay en el mundo que podría decir esto? es ese señor porque cuando él dijo que iba a haber una computadora en cada casa las computadoras eran del tamaño de un kilómetro la sola computadora y la refrigeración era casi el doble del tamaño era una habitación era una habitación cuando él dijo esto ¿quién tiene un computador en el centro? los que uno le alzaba la mano tienen un celular este man sabía para dónde iba el mundo y llegó primero ¿listo? es como si él hubiera ido de Beloria y hubiera vuelto al pasado y salieron ¿cierto? los que dijeron que sí revelaron eso ya ¿ok? cuando dicen Beloria entonces ¿cuál es el negocio en los futuros? ¿cuáles son los negocios y cuáles son los negocios del futuro? muy bien rápido miren muchachos estos negocios tienen algo en común ¿quién sabe? ¿quién puede decirme que tienen en común esos negocios? son redes de interconexión conectan una necesidad con alguien que la suple ¿cierto? conectan una persona que necesita dónde dormir con alguien que tiene dónde hospedarlo conectan una persona que tiene que transportarse con alguien que tiene un carro conectan una persona que quiere chisimo que dan porque yo no ninguno de ellos tiene productos ninguno de ellos produce ninguno de ellos fabrican ninguno de ellos transportan ninguno de ellos trabajan o sea ninguno de ellos hacen la acción directa de intercambio comercial lo único que ellos hacen es conectar pero yo no estoy hablando del señor que conduce EV estoy hablando del dueño de la plataforma sino de ¿qué hace el dueño de la plataforma? conectan el de Alibaba conectan el de Facebook conectan lo único que hacen es conectar esos son los negocios de servicio ¿listo? y no te lo digo yo las evidencias lo dicen ahora mira esto bueno esta es la universidad que más empresarios institutos han formado en la historia y no tiene aulas ni tiene planta física tampoco ¿sabes cuál es? esta esta este evento pertenece a esa universidad es la universidad que más que se necesito nos ha graduado en los niños sin profesiones ¿ok? nos apoyamos entre nosotros así como todos estos libros han estado allá en Cuba ayudándonos yo me voy a devolver un crédito de una de un libro ¿sabes? la red de consumo y distribución de productos de primera necesidad más grande de Colombia y del mundo no fabrica productos no tiene bodegas de vehículos ni transporte ¿cuál es? ¿no? ¿ahuién tiene transporte tiene bodegas y tiene productos? ¿correcto? ahí está lesbes impasibles ¿sí o no? ahí está Rodríguez O sea esta empresa crea la posibilidad sin tener productos sin pagar transporte sin tener bodegas ni siquiera tienes que crear la aplicación como es la aplicación ya está solo tienes que hacer conexión conexión conectar el cliente con el producto directamente o con la plataforma o hacer publicidad para que otra persona se entere y pueda hacer lo mismo ¿sí o no? ¿qué es el futuro? conectar y puedes tener la red más grande y se utiliza por donde hace potencial después de lo ¿listo? pero como todos queremos saber con quién me asocio ¿sí? ¿cuál es el respaldo que tengo? entonces yo te voy a dar algunos datos para que tú tomes decisiones pero de mañana ya no te lo sé para que tú tomes decisiones pero antes quiero votarte un ratito este libro lo escribió el dueño de esta empresa ya se los cuento se dejó un legado espectacular ahí cuenta la historia de muchas cosas que ellos hicieron porque eran medio loquitos los amigos que estaban en esta empresa eran medio loquitos y sobre todo muchachos la última frase fue la que me gustó ese libro ¿cómo puedes ganar si nunca te arriesgas? una de las cualidades más importantes de la gente exitosa es que son arriesgados si tú te pones a estudiar empresarios exitosos en el mundo te vas a dar cuenta que el riesgo los apasiona el empresario exitoso se arriesga se lanza los pobres decidieron miedo a todos no nos arriesgamos por eso yo estuve parqueado en el negocio en el mercado por miedo por no arriesgarme por no lanzarme esas cosas ¿entiendes? por no calcular el riesgo y lanzarme los empresarios no lo piensan dos veces la gente exitosa no lo piensa dos veces ¿a quién qué perfil? sin miedo les gusta arriesgarse desapasiona eso es el otro que se enciende y cuando necesito uno retocar arriesgar es muy miedo y se dice eso no va a ser para hablarle ¿sí no va a vender? gente que uno le explica mi proyecto y dice no pero ¿qué tal que? ya se da uno cuenta que no es arriesgado pues tiene que aprender a arriesgarse para poder llegar y si tú estás aquí y quieres tener resultados en esto tanto nuevo como en los que están viendo la oportunidad por primera vez de otra vez de esa edad tienes que aprender a arriesgar lo peor que puede pasar es que tienes un total si no pasa lo que voy a pagar el riesgo aquí es muy mínimo como para quien no esté dispuesto a correr cuando yo empecé a arriesgarme cuando yo entendí eso y empecé a arriesgarme empecé a tener resultados empecé a invertir en mi educación es una inversión y toda la inversión es un riesgo y a toda la inversión es que sacarle plata entonces yo decía bueno pues me gusta educarme voy a comprar un libro para leerlo para ver ese es un riesgo que estoy arriesgando un 40 mil no sé 50 mil porque es un riesgo pero es un riesgo no es ese nada no importa y si no lo recupero es un 30 mil pero te aseguro que esos 300 libros se van a pagar el riesgo es espectacular ok entonces arriesgate es la única forma que tengas el sitio ¿listo? esa es una característica que ellos tenían en el riesgo estas son edificaciones de la empresa porque tú piensas que este proyecto es la persona que te invitó en el garaje de su casa está ya revolviendo champú y eso no es así yo quiero darte información de la empresa para que tú te des cuenta quién es tu socio y empresario para que una vez por todas empecemos a hacer eso con el orgullo que se merece entiendas por ti lo que no me entendieron que no me entendieron que no me entendieron no entendieron incluso antes que yo pero los nuevos y los que no han tenido resultados todavía en el proyecto de una vez por todas no te des cuenta con qué empresa estás levantes esas paredes y salgan los trabajos del gobierno de comisión ¿listo? este es un hospital de la empresa este es el estadio de los Orlando Maggi en Orlando si tú ves el partido allá nadie la hizo a los dos lados de la tierra los que están en la gente no les cuenta de su institución ¿verdad? ¿qué es lo que? ahí estuvimos en el año 2015 reunidos o sea no es un montaje fotográfico listo hola we center este es un estadio de hockey este es un instituto de investigaciones en California este es el edificio de la empresa ¿cuál? todos 16 estadios de la se refiere para allá todos en las ¿ok? gigante y estas son sedes en el mundo entero estamos en Japón estamos en Alemania estamos en Rusia estamos en Indonesia estamos en China estamos en Rusia en Francia en Francia en Canadá en Estados Unidos en Latinoamérica casi todos los países o sea es una empresa grande eso es lo que te quiero decir una empresa grande ¿listo? y bueno ahí están todas las sedes todas las sedes mira en diferentes partes o sea ¿con qué empresota te están metiendo? ¿ya? ¿listo? esta es la sede aquí en Bogotá ¿listo? ustedes pueden ir allá a la tiendita como fui yo ahí llevo la manita llena de productos y tiene una preferencia obvio lo pasé hoy esa foto no es de hoy pero yo siempre tengo a Bogotá pues porque el punto me toca pagar envío es 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 que la empresa paga la mayoría pero yo no me toca pagar desde el shanghai está así como una cita que necesitan y eso ya tengo clientes a un cliente que no lo pego la gente de mi grupo me dice Javi usted no lo necesita porque no me deja los clientes yo le doy yo los creo yo creo que le tuve paciencia a mi yo le tengo que seguir ganando o lo que haga sus clientes no es así ¿por qué te voy a decir toda esta información? porque lo que tú porque lo que normalmente la gente hace es cometer un error garrafal preguntarle al cuñado la gente sale de este evento entusiasmado contento llega a la casa y le cuenta el cuñado ¿sabes qué le dice el cuñado? un día un día ¿por qué? es que más se la pasa viendo televisión noticieros telenovelas y reales esas son sus fuentes de información acuérdense lo que hablamos al comienzo un adulto toma decisiones con criterio propio con información vera no por las opiniones de gente sobre cual todos tenemos un cuñado aficionado yo tengo un pero te voy a contar mi historia cuando yo conocí este negocio por primera vez un día en una habitación de estilo la habitación era como de no como de tres por tres un cuadrado así no te estoy exagerando si algún día vas a tomar te voy a tener un loje una señora en el loje en la casa atrás un loje cinco habitaciones y un baño en la mitad bueno cuatro y un baño para estudiar al aire no salía la habitación el aire en el baño en esta época estamos hablando del año nueve yo pagaba ochenta mil pesos de arriendo yo había comprado una camisa porque yo era un hitazo no salimos un punto de hitazo no cuando antes de ir un hitazo yo había comprado un hitazo mucho tiempo antes como uno la estaba usando porque en el caso le tenía otra camisa entonces mi cuñado me pidió prestar las tablas de la cama me dijo un día prestar las tablas de la cama que tiene ahí y yo bueno dije pues la necesito ahora para una cama cuando me fui de mi casa le dije hermano me hizo las tablas me dijo no yo las corté y se me lo recuso dije pero es que no llegó la palabra como vas a cortar las tablas de una cama o sea quien hace eso entonces cuando yo conocí este negocio me lo solicitaba por primera vez al otro día yo me reuní con la persona que me invitaba y él me hizo los números las cifras los datos y si aquí le explicaron en una servilleta o en un papel como a mí él la gente le empieza a sentir a uno que se emociona ya solita y así 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 y eso queda hecho un mamarracho ahí que no entiende yo doblé la servilleta no fue un papel una servilleta la doblé la doblé la echaba al otro día mi papá la hiciera mi habitación era mira el panorama un colchón en el piso una guitarra que se me había roto ya yo soy guitarrista desde los 14 años estudié arte en el bachillerato mi papá me regaló me regaló esa guitarra y estaba está toda rota todavía toda la tengo y no la hago la otra tengo tres guitarras más pero esa es es la que aprendí tenía la guitarra rota una bolsa negra de basura con ropa a veces estaba limpia a veces estaba limpia y el colchón de mi piso ¿listo? yo salgo a la puerta a saludar a mi padre sacó el papel y me dijo oye como me gustaba el cerebro imagínate quinto primaria conductor de boltera me amaba no lo hice con mala intención de pronto si tú me preguntas a alguien que te ama de pronto te da un mal consejo con buena intención es puñal pero a tu mamá a tu papá ellos te protegen lo hacen con buena intención mi papá lo hacía con buena intención entonces del papelito además pues imprudente yo le muestro el papelito todo traccionado me dice mi hijo venga lo van a tumbar y así fue como te lo estoy contando tiré miré el colchón en el piso la guitarra rota y una bolsa de basura y le dije que no era tumbar porque a veces a veces tienen miedo que te tumben lo que no tienes ¿se no van a ver? le dije viejo a mí me han dejado dos cassettes entonces yo le dije viejo hay una frase de Henry Ford que dice si tienes todo que ganar y nada que perder te intenta de poder entonces padre de hoy intenté después de nada lo he entendido ¿listo? doce años después yo soy Sapir en el dos mil dos yo había calificado Sapir mi viejo enferma el 4 de agosto muere en el 6 de septiembre un mes no lo puso sin perdón gracias a Dios solo como dice durante ese mes yo estuve con él todos los niños todo el niño todas las veces que lo llamaban la quinta yo lo le dije en la quinta el viejo me decía a mi hijo usted está despidándose mi hijo ahora que está con Dios el niño se le reconocía entonces le decía a mi hijo se está despidándose una vez me acompañó al cajero yo no entiendo como yo trabajé 48 años me felicidad y usted ganará cuatro veces lo que yo me lo felicito y durante ese mes yo estuve con él todo el tiempo estuvo doce hijos siete con mi mamá cuatro con otra y uno con era aquel doncito tuvo doce hijos cuando se enfermo acaba de graduar la última o sea responsable también doce hijos todos empleados todos empleados todos empleados la mayoría con el estado o sea bien en todo el mes no pudo ir a buscarlo porque no es el interés porque cuando nombran a una persona al lado se dice a decir que después hay una en Murcio hay una en Arzuato en Tolima hay una en Socha o sea había una en Rusia en ese momento para ser ninguno de los doce no pudo ir a ver sabiendo y yo le dije que estaba moriendo sabiendo y yo le dije tres días antes de morir y yo le dije gracias por no hacerme caso porque si usted viene a su casa y me hubiera hecho ese negocio yo me estaría muriendo aquí sol bueno 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 yo le dije que hay un gusto que hay un gusto todavía así es el mandamiento de ahorrar los hay que quererlo mucho pero si no también es un gusto y algún día te lo van a agradecer en el lugar de tu esta es la información que te quiero dar mira esta es la lista Forbes quiero que hagas un comparativo rápido Mary Kelly en tres años puesto 233 en la lista Forbes del año 2013 para los nuevos esta es una una empresa una revista en Estados Unidos que hace un ranking de las mejores empresas privadas de Estados Unidos las mejores ok este ranking es una guía para saber cómo está pues en el momento en qué puesto crees que está mira Twitter en qué puesto está 149 solo 258 empresas entraron en la lista que superaron más de los 2 mil millones de dólares Twitter grande o no grande la empresa te gustaría ser socio Twitter grupo craft alguien tiene una papelería tiene una papelería o saber papel un grupo un craft un papel grande o no grande te gustaría ser socio el craft en qué puesto está 111 el hard rock está en el puesto 98 y amway está en el puesto 70 ¿no? pregunta tiene más plata que tiene más plata que Twitter campeón con quién te estás haciendo la única empresa privada de venta directa reconocida que está en la lista de la empresa y me impactó esa frase porque hay muchas empresas de venta directa pues la única reconocida de toda la empresa yo te digo sal a la cara campeón y sal a promover con el orgullo de lo que estás haciendo ok esta es el listado de las 100 empresas más grandes del mundo esto todo tú lo puedes buscar que comes que adivinas como libros como libros por el pílcer búscalos no tengo tiempo se fueron se fue el tiempo anota si quieres ponte el pílcer Warren Buffett ¿qué dicen ellos? de esto búscalos libros ahí están los títulos de los libros me gustan las opiniones de ellos en internet ahorita no se puede decir mentiras todos se pueden mentir búscalos estas son frases que ellos han dicho respecto de esta industria hay literatura de esto no comas entero investiga mira el autor de Padre mi compadre pobre ok está leyendo rápido porque yo no voy a leer Bill Gates imagínate Bill Clinton invitado a una reunión de ambos entiéndoles que son una superindustria Donald Trump imagínate la el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia siente que orgulloso de ser networker porque es la profesión de mayor relevancia en el siglo XXI según este señor que es Disney en Harvard mira lo que dice la página 640 si no hay chance a leer comprar Bill Gates ¿listo? esta es esta es mi más grande de vista cuando yo me paso de un apartamento a otro esta es la Fernanda que tiene un apartamento de un hermoso es lo primero que me llevo eso es muy mayor que soy mi hijo sin necesidad de vivir viajes San Andrés con mi esposa mi mamita muchachos los que tienen a mi mamita el papá de edad esta viejita cuando se subió el avión se puso a llorar ya se murió sino murió hacia otra tenía 85 años me dijo mi hijo yo pensé que tenía morir sin conocer el marido que le dices a tus padres cuál es el sueño que le estás bebiendo ya es hora que te lo pagues ya es hora ¿listo? el orgullo más grande la empresa te paga viaje mira esto es Punta Cana esto es Chile en línea del mar mira un guitarrista en línea del mar tenemos la cabeza de Javier Panamá este voy a Quito en Panamá un de acá otra vez este mucoso a los tres años tenía visa ¿ha cambiado la vida o no? yo te dije ¿dónde venía? ¿ha cambiado la vida o no? la pregunta es ¿tú puedes? no creo que sí posiblemente vengas de una situación mejor que la o posiblemente vengas igual pero si yo pude entonces mira toda la recomendación imagínate un guitarrista en la estrella de Slash en los ángeles esto no era posible mis artistas esto no era posible la obligación tenía que ser feliz deja de correr detrás del dinero soluciona el dinero para que puedas cumplir la única obligación que tienes que ser feliz con mucho cariño nos vemos en la próxima ocasión gracias